¡Vamos a ver! 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 El Roy, con sonido chimpas, ya viene la chamarra, ya viene. Échale el famoso Roy, mi papá del Kiko Martínez. Échale mi Kiko, sonido de los arritos de guerra, esa noche. Mira como dicen, ya se acaba la salsa. Como dicen, siempre, dulces románticas y geniales. El pachacito del sabor me compara, el famoso Guata. Cuando comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo. Échale Michelana, suena la güera. Dime, cachaíto, necesito el corazón. Si te hieren cada vez, ¿por qué te entregan? Échale el sabroso. El tío Julián, aquí en la cabina. Hola, no sé, Julián, ¿dónde andas? Mi buen corazón. Paname un saludo, carnalas a... Y sacate, ¿verdad? Salamanas del Clásico, de la once. Dice... Eso se basa, Querétaro. No, allá se pelean bien, gacho. Allá mata. Sabroso. El Kiko Penea. Contigo cachete para la gente romántica. Para la Francis y la Chapis. ¿Ah, estás chupando, no? Y producciones, mi compadre el bucanero. Para la gente de San Juanico. De Casablanca. Lo acento así. ¿Ah, se puso pedo, verdad? ¿Ah, se fue a dormir? ¡No! El Casablanca. Dice... Hoy compré... Esto se llama, en mi buen corazón, es... Sacozú Zumba. Donde se baila buena música, mira. ¡Upa! ¡Ey! ¡Salsa para gozar! ¡Mira, Ramón! ¡Y los rojos! ¡Rosno, la chacha!